Hola amigos, soy Carlos Elgueta del Grupo Iyapu y quiero invitarlos cordialmente a que apoyemos todos a Prensa Opal. Vamos a estar el día domingo 11 de diciembre a las 18 horas en el Teatro Cariola. Los esperamos. Yo soy Kike Galdame del Grupo Iyapu y queremos invitarlos para este 11 de diciembre a que nos acompañen en este gran acto en apoyo a la Prensa Opal. Hola amigos, soy José Miguel Márquez del Grupo Iyapu y queremos invitarlos para que vengan a apoyar a Prensa Opal el 11 de diciembre en el Teatro Cariola. Cariola, ahí estaremos. Un abrazo, cuídense. Hola amigos, soy Roberto Márquez. Quiero contarles que estamos haciendo un concierto de solidaridad con la Prensa Opal. Bueno, la Prensa Libre en realidad es la Prensa Alternativa, sobre todo cuando ustedes están siempre conectados con la televisión, los noticieros de la televisión, y donde se dan cuenta que lo que se vive, lo que se vive en la calle, muchas veces las manifestaciones, lo que sucede muchas veces la televisión no lo muestra. La televisión tiene un sesgo que es el que normalmente están usando. Entonces, es importante la Prensa Alternativa, la Prensa Libre, por eso nuestro apoyo a la Prensa Opal, ojalá el de ustedes también, que vengan todos el domingo, el domingo 11 vamos a estar en el Teatro Cariola, ahí se van a dar cuenta además de qué significa Prensa Opal. Esto es a las 18 horas. Nos vemos ahí. Chau. ¡Gracias!